Ah, dice que no cumplo mi palabra porque ya iba a prender. ¿Qué, qué, qué? No, no, perdóname, no supe yo, ¿qué pedo? ¿Tengo que irme? ¿Ya están en A? ¿No se barrió ahí? ¿Qué pedo? A ver, todos están en sus manos. Último jugador en pie. Merga, duro. Transportador. Buena. Buena. Hola, madre. Eso. Queen. No, estuvo bien, estuvo bien. Buena. Aquí en Lichas dicen, descansa, Zane, mañana es el día. Aparte tengo que descansar porque mañana es la final. Yo me voy. Oye, ¿y qué se siente llegar a la final? O sea, te lo esperabas, ¿no? Porque pues ya se hubieras dicho que no jugabas mucho a Minecraft. No, la verdad es que no. Ok, este, contra él. ¿Y qué güey quién es? ¿El qué? ¿Cuál? Con el equipo de Auro Play, creo, ¿no? Y dead. Uno menos. Casi me cago en mi trampa. Por menos.